Con el apoyo de la Secretaría de Cultura, autoridades y pobladores del municipio de Tochimilco elaborarán una rosca monumental de 50 metros de diámetro por el Día de los Reyes Magos. Además, se elaborarán y repartirán 2.000 litros de atole a las personas que asistan al Zócalo de Tochimilco, donde también se contará con show de payasos y la presencia de los Reyes Magos para los pequeños. Con el propósito de reducir el uso de desechables y encaminar prácticas que promuevan el cuidado del medio ambiente, se exhorta a los visitantes a llevar su propio vaso o jarro para degustar el chocolate que elaborarán mujeres artesanas de la región. Sigue el minuto a minuto de la información en Tribuna Noticias.mx